hola que tal a todos bienvenidos nuevamente a Ederland pues de antemano les pido disculpas pues tenía un poquito de descuidado el canal hace tres semanas ya no publicaba vídeos pero bueno con este vídeo y con una serie de vídeos que vamos a publicar esta semana procuro ponerme al día con todo primero pues bueno les voy a recomendar lo siguiente youtube ha cambiado un poco el nuevo diseño del canal pues era casi que una obligación cambiarse y pues al ser youtube a youtuber al tener más de más de los 1000 de suscriptores pues youtube me dio la posibilidad de cambiarme ya al nuevo diseño y este es el diseño que ven ahora en este nuevo diseño pues las características son que pues van a verse los vídeos mucho mejor van a estar por los recientes por los más populares o por la lista de reproducción acuérdense que yo tengo una lista de reproducción dependiendo de la cantidad el tipo de vídeos ya sea informativos tutoriales renderizados cursos minicursos animaciones y trucos lo mismo aquí van a encontrar todos los vídeos aquí van a encontrar la pestaña de comentarios van en la pestaña de vídeos pues van a encontrar desde la fecha más antigua lo más reciente los populares los subidos los no subidos lista de reproducción me gusta etcétera etcétera se pueden suscribir al canal como pueden ver ya estamos llegando casi los 2000 si llegamos a los 2000 prometo otro regalo así que pues ahí los animo para eso y bueno nada que se suscriban al canal siempre les digo lo mismo en facebook pues bueno ya también superamos la barrera de los 1000 y por eso mismo pues estamos dando un regalo que ya pasó una semanita de que cumplimos esa meta pero bueno el regalo aún sigue vigente y ese regalo está aquí en la parte de abajo los que no lo han tenido todavía pues estoy regalando un comprimido con 200 megas de información en este comprimido va a encontrar modelos 3d una escena de regalo va a encontrar texturas hd reis y es siluetas de personas y más es más un tutorial que vamos a hacer hoy que es sobre luces y es y sobre respondiendo algunas dudas que me han dejado en el canal también lo va a encontrar dentro de ese paquete ahí lo pueden descargar son 200 megas completamente gratis y bueno espero que los puedan aprovechar bueno tengo muchos dudas en el canal me han hecho muchas preguntas por inbox me hizo una encuesta hace poquito y pues el programa con más votación que quedó fue 3 estudio match seguido de rinoceros después de photoshop sketch up solid words a chica y otros y las carreras pues sigue siendo la primera arquitectura de la segunda diseño industrial la tercera diseño gráfico así que pues de acuerdo a esta tendencia vamos a ir publicando los tutoriales tengo varias preguntas la primera pregunta pues la tengo desde venezuela de natal y de los ángeles que me está preguntando ahorita en lo que acabé de subir me estaba preguntando de cómo hacía para para descargar y colocar elementos como muebles personas árboles en 3dmats bueno esa pregunta ya la vez la había respondido en varios tutoriales pero te cuento muy fácil de donde yo saco las cosas o la mayoría de las cosas pues es de la página de evermotion y ahí aprovecho y le respondo a a fernando espinoza la página es evermotion punto org yo tengo una membresía en evermotion así que pues yo puedo descargar cosas de ahí hay unas que son gratis otras que no y se meten aquí en la parte de portafolios no en la parte de aquí de tutorials o en la parte también de descargas aquí tutoriales van a encontrar tutoriales de 3dmats de maya de rino etcétera y en la parte de descargas van a encontrar unas buenas cosas como de los 3d blueprints hdri etcétera digamos que nos metemos aquí en modelos 3d y aquí va a encontrar modelos 3d pues de sillas de objetos y otras cosas más pues ya después que lo tengan descargado pues desde 3dmats es muy fácil solamente tendrían que abrir el 3dmats pues yo aquí tengo una escena que es la que voy a trabajar ahorita pero dicen aquí archivo importar y si es archivo desde el informado de 3dmats le dan la opción merge si es un archivo digamos 3d estudio o de wg o object o un formato no nativo de 3dmats le dan importar yo como en este caso pues voy a meter archivos de 3dmats le doy merge y voy a buscar pues el archivo que yo tenga por ejemplo aquí en recursos yo tengo muchas cosas tengo lámparas tengo muebles tengo sillas etcétera etcétera vamos a meter aquí una silla no se va a meter cualquier silla acá esta silla y selecciono los objetos de la silla que quiero meter le doy ok y ahí veo que me ubico mi silla entonces pues como pueden ver es una manera muy sencilla la forma de meter objetos aquí a 3dmats no tienen ningún ninguna complicación siempre y cuando pues sean objetos nativos de 3dmats van les va a funcionar de una manera muy bien si los objetos no son de 3dmats y son otros formatos como les decía object o de wg o hasta el mismo 3d estudio pues sí les recomiendo que descarguen que lo metan por importar y bueno en el tutorial de hoy voy a pasar ya de una vez voy a responder una duda que me que me escribía wascar cuello y él me preguntaba que pues les voy a leer aquí exactamente lo que me escribía aquí uno de los mensajes si me dan un segundo y logro ubicarlo es el panel de administración de la página voy a responder esa pregunta vasca porque bueno me la hizo el 28 de enero pero es una pregunta que pues yo sé que mucho les interesa y me decía que le gustaría algún momento que está el tema de luces lo que son para eventos para stands sonografía ese tipo de luces tipo ojo de way más que todo y bueno en el regalo que les pasaba les pasaba esta escena o mejor dicho les pasaba este tipo de paquetes de luces que se llaman luces y es les voy a enseñar hoy cómo funcionan cómo se pueden hacer ustedes mismos sus luces y es cómo pueden descargarlas y cómo configurarlas antes que nada pues te deberían descargarse el paquetico que les regale ahí en la página el que les decía de la cajita y van a tener este mismo archivo en ese mismo archivo que les pase hay un programita que se llama y es yen 3 que es de programita es un y es generador cómo funciona pues si bien esta línea roja que está acá esta línea roja es el punto de emisión de la luz y es si yo lo subo ese punto de emisión él me hace un punto de luz yo voy a decir por ejemplo que tenga un brillo mucho mayor ese punto ahí me lo sube que quiero que tenga no sé otro rayo de emisión en el centro puede ser otro rayo de emisión en la parte exterior que sea mucho mayor este que sea mucho menor este entonces ahí uno puede casi que jugar con estos efectos y obtener su luz y es como pueden ver pues podemos tener cualquier modelo de los que están acá o el que ustedes se inventen después que tengan esto guardado pues le dan solamente guardar y guardan su luz en formato y es la ventaja es que yo en el paquete que les pase pues están todas esas luces desde la 1 hasta la 20 hasta la 30 están todas esas luces entonces vamos a pasar directamente a 3d más ya creo que hable mucho y vamos a hacer el tutorial para el tutorial pues tengo una escena muy básica tengo una caja que hice con líneas las destruí y le aplique una textura la textura no tiene ninguna ciencia pues es una textura de concreto que ya tenía por ahí como pueden verla y nada más vamos a darle c para ver lo que ve la cámara es una cámara estándar con la que estoy trabajando y pues en esta vista pues voy a aprovechar y voy a dejar la silla aquí en la silla y metida en la escena y voy a sacar un render de esa parte para que ustedes logren ver este momento pues no me va a salir nada porque no hay nada en la escena está toda totalmente oscura la configuración que estoy usando pues una configuración básica para interiores ya ustedes saben hacer las configuraciones si no saben hacer la configuración para interiores pues aquí les dejo un link en la parte izquierda de la pantalla para que vean un vídeo de iluminación interior y pues puedan aprender aparte un poco cosas de iluminación de interiores pero bueno los que ya saben pues la configuración interior es muy básica no estoy usando ningún environment de ninguno color ni nada por el estilo ahora esas luces y es cómo se trabajan voy a trabajarla aquí en estándar luces y luces fotométricas free light esta es una luz free y esta luz voy a ubicarla digamos que acá sale como un puntito salud si logran verla así que vamos a ver de esta vista voy a poner una luz acá y voy a hacer dos copias más exactamente para tener cuatro luces voy a sacar un render de eso y bueno lo que voy a tener es una escena super iluminada porque esas luces pues tienden a iluminar bastante a quemar bastante las escenas así que con las 10 lo que vamos a lograr es controlar el tipo de iluminación que me está trabajando eso ahora bien pues voy a cancelar acá para efectos prácticos voy a eliminar dos luces después iremos cambiando y estas dos luces pues que voy a dejar en escena les voy a aplicar las luces y es que les decía cómo se aplican por lo primero tocó mi luz normal me voy a panel de modificación en el panel de modificación veo que esta luz trabaja con una distribución si se miran aquí en el parámetro generales dice tipo de distribución dice uniform esférica vamos a pasar eso a photometric web y aquí en photometric web me dice shows former file o que me busque el el archivo de luz fotométrica pues yo aquí ya los tengo ubicados tengo aquí en recursos luces y es y aquí tengo pues el paquete completo cuando le doy clic puedo previsualizar aquí el tipo de luz voy a coger aquí la 1 le voy a abrir y con este pues me salió apuntando para allá voy a hacer una copia de ese pero antes de hacer la copia voy a rotarla porque si logran ver está como está como apuntándose allá pero quiero que apunte hacia abajo así que voy a rotar la 90 grados y a esta mismo voy a hacer mi copia hacia el otro lado para tener las dos copias no distancia porque voy a cambiar el diseño a ésta a éste tiene un diseño que es la 1 a éste le voy a poner no sé un diseño que sea la 1 bien distinto a la 1 digamos que éste la 9 ok ya tengo mis dos luces ahí solamente hice eso las puse y voy a sacar un render y vamos a ver la diferencia entre una y la otra pues a grandes rasgos lo que podemos ver que la distribución pues cambia drásticamente la luz ya no quema tanto y este defecto es el que les gusta a muchas personas que es el efecto de ojo de huey que se ve en las paredes como ya les mostraba aquí en la imagen la luz 1 tiene este tipo de efecto como lo pueden ver y es el mismo que se ve ahí y la otra que usamos si no me equivoco fue la luz 9 que hace como esa serie de rayitos hacia los lados como pueden ver es bastante sencillo de usar solamente tendría que cambiar la forma pues la forma del IES escoger el dibujo que ustedes quieran unas más chiquitas otras distintas y configurar la intensidad como se cuadra la intensidad esas luces pues a mí me gustan configurarlas desde la temperatura que vienen por referencia o también en el porcentaje eso viene configurado en en cd en lumens o lo que yo hago a veces activar el porcentaje y ahí las dejan 100% si quiero que iluminen menos pues les pongo un 50% de intensidad y ahí van a comenzar a emitir mucho menos luz entonces bueno les dejo ese pequeño plus espero que lo puedan usar en sus cosas igual el paquete como les dije pues ya está publicado y hacer es que ustedes escogerán sus mejores luces y comenzarán a jugar con ese tipo de efectos yo voy a no sé a poner un par de luces más y voy a iluminar la escena con varias luces de esas para que vean pues todos los efectos bonitos y todos los efectos que podemos lograr con esto y 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 ¡Gracias!